¿Cómo puedo tener acceso a las grabaciones de las sesiones del ciclo que está terminando una vez que las aulas virtuales se cierren? Lo que debemos hacer es obtener el enlace y grabarlo en un documento aparte, como lo vamos a hacer en esta oportunidad. Vamos a nuestro curso en Blackboard, que todavía está disponible, vamos a la zona de videoconferencias y buscamos las grabaciones. Como nos dice que solamente muestran las de los últimos 30 días, tenemos que ponerle aquí que queremos las del intervalo. Entonces le voy a poner que desde el 17 de marzo quiero saber qué grabaciones quiero tomar. Y aquí me va a aparecer la lista de grabaciones que se han hecho desde el 17 de marzo y aquí son muchas en este curso. Entonces yo busco, por ejemplo, que quisiera esta, ¿no? Taller de diseño de banco de preguntas. Entonces copio el texto al Word. Y luego pongo aquí y copio el enlace. Copiar enlace. Y ya está. Luego voy a otra, por ejemplo, estas sesiones virtuales con Collaborate Ultra. Lo pego aquí. Voy aquí donde están los tres puntitos. Y pongo en la opción copiar enlace. Y lo pongo acá. De esta manera, en este Word, donde hemos estado nosotros colocando estos enlaces, vamos a contar con el acceso a nuestras grabaciones de este ciclo. Esto nos va a servir para poder evaluar nuestro desempeño en esas secciones. Mejorar algunas de las cosas que puedan ser mejoradas durante la clase. O incluso compartir los enlaces del siglo pasado con los estudiantes para que puedan hacer repaso de las clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!